Evangelio del Día, junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 a 26. Versículos 18 a 26. Con solo tocar su manto, me curaré. Jesús volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, dio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retíresen de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestros encuentros como equipistas, siguiendo el material de estudio, se les invita a ustedes a hacer un alesio divina. Recordemos un poco los pasos del alesio divina. La lectura de la palabra, contemplación, meditación, contemplación. Y como respuesta a esa palabra que hemos contemplado, meditado, pues está nuestro compromiso de vida, nuestro cambio de vida. La palabra que hemos escuchado, que hemos interiorizado, pues nos debe llevar a configurar nuestro comportamiento con el de Jesús, el Señor, del cual nosotros somos discípulos, seguidores. En ese orden de idea, quisiera con ustedes invitarlos a desarrollar un poco, no todos los pasos del alesio divina, sino sobre todo el primero. La lectura, atenta el Evangelio, que comporta de nosotros la escucha. Y esa escucha supone la fe. Por eso vamos a retomar el Evangelio, leerlo de nuevo muy pausadamente, y hacer eco de dos expresiones que aparecen allí, señalando la fe de este hombre, de jefe de la sinagoga, y la expresión también de aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hacía algunos años. Dejemos resonar entonces estas dos expresiones. Repito, la del jefe de la sinagoga. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Y esta es la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Con solo tocar su manto, me curaré. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.